Buenas tardes, a esta hora establecemos el presente de avance informativo. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Luis Carlos Parada. Él se encuentra de la sede de la Vicepresidencia de la República con el Ministro de Educación, Elías Agua, y nos trae un reporte a esta hora. Adelante, Luis Carlos. Gracias por el contacto. En este momento lo realizamos a la Vicepresidencia de la República. En este momento, Elías Agua, Ministro de la Educación y también Vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social. Y la Revolución de las Misiones va a ofrecer declaraciones con una reunión de los diferentes vicepresidentes sectorales. Veamos parte de sus declaraciones. En este Consejo de Vicepresidente tuvimos como tema central la exposición del Vicepresidente para la Economía Productiva, el AISAMI, sobre el Programa Económico de Producción Nacional. Un programa destinado a relanzar la producción de todas las empresas estratégicas del Estado y el impacto que va a tener aguas abajo en toda la industria nacional. Igualmente, se puso y se revisó y acordó la nueva política de precios acordados que será bien informada en los próximos horas, días, por el Vicepresidente del área, Tarek El AISAMI. También se hizo una revisión, un balance, por parte del Vicepresidente del área económica y del Vicepresidente del área política y seguridad, Vladimir Padrino López, y Tarek El AISAMI, sobre la ocupación temporal de los mercados municipales, que han ocurrido hasta el momento, desarticulando el conjunto de mafias dedicadas al bachaqueo, al contrabando de extracción y las próximas acciones que en esta materia seguirán ejecutando el Estado venezolano como parte de una política integral para la estabilización de los precios. Como vemos, producción nacional, política de precios acordados y lucha contra las mafias en todas sus expresiones. Igualmente, en materia de defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, una política central del gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros. Hemos revisado el incremento salarial recientemente decretado por el Presidente Nicolás Maduro la semana pasada, su cancelación durante esta quincena del mes de junio, los ajustes que el Ministerio de Finanzas está haciendo para honrar ese decreto y ese compromiso del Presidente Nicolás Maduro como parte de la política permanente de defensa del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores y trabajadoras venezolanas. En ese marco también hicimos una revisión de las tablas salariales del sector salud, del sector eléctrico y del sector de educación universitaria por parte del Ministro del Poder Popular para la Planificación y Vicepresidente Ricardo Menéndez. Hicimos una revisión exhaustiva para que se corresponda, bueno, con la visión integral de la defensa del poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras venezolanos. También hicimos una revisión a la llegada de las lluvias con fuerza, especialmente en el sur del país y el monitoreo que tiene el gobierno bolivariano del Presidente Nicolás Maduro, especialmente sobre los estados Amazonas y Táchira para prestar toda la atención a las personas afectadas y que pudieran verse afectadas por las inundaciones, desbordamientos, deslizamientos que se están produciendo a consecuencia de las lluvias. Finalmente, queremos desde el Consejo de Vicepresidente invitar a todo el pueblo venezolano a conmemorar con entusiasmo, con fervor patriótico, el Bicentenario el día mañana 27 de junio del Correo del Orinoco, el periódico de la libertad suramericana, el periódico del ciclo virtuoso, victorioso, de la independencia nacional, de la independencia suramericana. Mañana va a haber un conjunto de actos conmemorativos, tanto en Angostura como en Caracas, además en el marco del Día del Periodista. Y desde aquí, desde el Consejo de Vicepresidentes, extendemos nuestras felicitaciones a todos los periodistas y las periodistas de nuestra patria. Muchas gracias. Bien, estas fueron parte de las declaraciones del Ministro de Educación, Elías Agua, también en compañía de diferentes presidentes sectoriales desde acá, de la Vicepresidencia de la República. También estuvieron en esta reunión diferentes presidentes sectoriales, tales como el Ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, también el Ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, en compañía de Aristóbulis Turis, y también la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Este es el aporte que tenemos aquí.